Está el presidente, ustedes ya saben, el compañero Heller, que es precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, que va a venir a partir de la 1, así que vayan pensando las preguntas porque hoy vamos a tratar de que participen la mayor cantidad de compañeros en las preguntas y que haya un ida y vuelta lo más dinámico posible. Así que vamos a escucharlo a partir de la 1, el compañero Heller, luego vienen las preguntas, que deben ser preguntas, no intervenciones, así podemos tener un intercambio fructífero. Mayor participación. Sí, mayor participación. Bien, esta es una semana muy especial, además el 26 hay pasos de Mendoza y Santa Fe. Y acá, perdón, perdón, acá. Los pasos son acá, tiene razón. El domingo que viene, sí, el 26, el 26. La idea es, ya tenemos varios anotados, hacer primero un debate, una intervención de los compañeros respecto de la problemática de la situación nacional e internacional y luego a partir de la una viene el compañero Heller. Queríamos congratularnos de la vuelta de los ferrocarriles argentinos a la administración de esta nacional. Creemos que es un paso muy importante, muy necesario por supuesto que muchos consideran que hubiera sido conveniente hacerlo antes. Lo que importa es que se hizo, se hizo ahora. Lo sigue haciendo este gobierno que mantiene la iniciativa política a pocos meses de entregar la aposta, esperemos a otro sucesor del Frente para la Victoria que sea un auténtico continuador kirchnerista. Y eso es lo que importa. Ha tenido un amplio consenso esta ley, excepto los desconocidos de siempre, o los mal conocidos de siempre, ¿verdad? Que más que un aplauso me gustaría una silbatina de rechizla. Pero bueno, son las cosas de la democracia, querida Alfonso. Y además queremos destacar la presencia y el discurso de la presidenta en el encuentro de los militantes. Creemos que hace honra a lo mejor del kirchnerismo en cuanto a construcción política, que es la capacidad que ha tenido de acercar, de escuchar otras voces más allá del peronismo y ir construyendo un movimiento de la amplitud y de las convergencias de trayectorias políticas e ideológicas que hemos recogido a lo largo de estos 12 años, que hemos podido vivir. También la actitud de radicalismo. En este aspecto también tenemos que destacar que han sido muy valientes los compañeros que se han atrevido a desafiar a esa burocracia de que conduce el partido, que se han atrevido a estar en minoría y a ir creciendo, ¿no es cierto? Y creo que esa es un rasgo, ¿no es cierto?, de un agrupamiento político que nosotros debemos reconocer. Bienvenidos al espacio a los compañeros de la radicalismo popular. Finalmente, queríamos recordar al compañero Galeano, hemos tenido pérdidas este año, particularmente estos últimos 10 días muy dolorosas. La compañera Lilia Ferreira hace unos 15 días y hace pocos días murió Galeano. Como decía Osvaldo Soriano, habría que matar la muerte. Pero bueno, hagamos un reconocimiento a este gran escritor que tantas veces nos acompañó con sus pensamientos, con sus escritos, con sus intervenciones, que tanto hizo por la patria grande, no solamente a partir de las venas abiertas de América Latina, con la revista Crisis, con todas sus publicaciones, nos reconfortaba el alma y nos daba argumentos, ideas para pelear. Así que sabemos que él estará siempre presente en nosotros y que lo mejor que podemos hacer es difundir su literatura, difundir sus publicaciones, sus videos, que son tan, pero tan, tan útiles para formar una conciencia latinoamericana. Bueno, vamos a ver. Gracias.